Sean, como siempre, muy bienvenidos a este espacio donde tenemos un comentario. Cuando César Duarte Jaques era desafortunadamente gobernador del Estado, hizo cosas que ahora lo mantienen a salto de mata y como un desertor, como un fugitivo de la ley. Pero en ese tiempo como gobernador se llevó entre las patas, por decirlo coloquialmente, a muchos funcionarios de su gobierno que no tenían las uñas largas como el que ahora huye. Gente que tuvieron que ser obedientes y muchos de ellos funcionarios públicos, hombres y mujeres, tuvieron que firmar asuntos que al paso del tiempo les complican la vida con responsabilidad. Y todo lo hicieron por obedecer al gobernador en turno que tenía la casi seguridad o la seguridad de que el sucesor en el gobierno sería Enrique Serrano, sería el mismo PRI. Yo conozco algunos, que sé que fueron funcionarios de César Duarte Jaques, que tuvieron que firmar, y algunos de ellos han ido a dar hasta la cárcel, tuvieron que aceptar las órdenes del gobernador, aunque sabían perfectamente que estaban faltando a la moral y a la honradez. Pues no se anden por las ramas que por ahí van. Algo parecido está sucediendo en el gobierno actual de Javier Corral. Alejandro de la Rocha, este joven empresario que se prestó a la destitución de Rodolfo Leiva para asumir como presidente del ICHITAE, va a pagar los platos rotos y va a pagar las consecuencias por el desacato que está haciendo a una orden judicial de un juez de un juez de distrito que ordenó restituir a Rodolfo Leiva. Asunto que el mismo Alejandro de la Rocha, por escrito, con membrete del ICHITAE y con su firma, dijo a mediados de marzo que acataría la disposición del juez, con lo que en materia de derecho se entiende como una acción aceptada de no inconformarse, fíjense bien, de no inconformarse y acatar la disposición del juez de distrito de restituir a Rodolfo Leiva al frente del ICHITAE. Y miren que Alejandro de la Rocha ha sido obediente a las órdenes que da el gobernador para violar la ley, porque es lo que está haciendo, violando la ley, faltando a la justicia, cometiendo un desacato y esto le va a traer consecuencias muy serias, le va a traer consecuencias porque, pese a la impugnación que a destiempo están haciendo, no es más que un desacato a la disposición de la justicia federal. Tarde que temprano, con todos los vericuentos que la ley pueda tener, este desacato va a ser castigado. Se va a sobreseer, como dicen los abogados, esto de la impugnación y tendrá que imperar el criterio del juez de distrito que con base a derecho y con la razón y la justicia ordenó restituir al incómodo Rodolfo Leiva. Si no, al paso del tiempo, ahí se los dejo a la reflexión. Ojalá y que esto quede, que está quedando, por supuesto, grabado para el testimonio del futuro, sea una comprobación de que el asunto del ICHITAR va a terminar en drama. Pase buen día. Gracias. Gracias.